Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva. El presidente de la federación ecuatoriana de fútbol en una entrevista con debate fútbol en DIN Sport Ecuador contó cuáles fueron las razones que impidieran para que el entrenador argentino Gustavo Alfaro no renueve su contrato con la selección de Ecuador luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Egas mencionó, es muy difícil hacer un análisis del final del ciclo, nosotros estuvimos atrás de la renovación por varios meses y por distintos motivos no pudimos avanzar, era difícil porque en su momento Alfaro habló de que no sabía si iba o no a seguir con su carrera y eso llevó tiempo, pues tenía que hacer una evaluación familiar sobre su futuro. Yo no tengo nada de malo que hablar del profesor, tuvimos varios meses intentando de renovar y no se llegó a un acuerdo, hoy se habla de deudas pendiente con el profesor y si tenemos algunas cosas pendientes y no hemos recibido el dinero por participar pero para la opinión pública parece que ya tenemos el dinero en las manos y no es así, en todo eso la FIFA se toma un tiempo. En ningún momento se nos pidió abordizo como director deportivo ni nada por el estilo, tampoco lo que he leído que quería vivir en Guayaquil, exigía mucho dinero o traer a la selección a Guayaquil y nada que ver eso que se dijo en redes. Egas destacó las cualidades de Ricardo Gareca, candidato a dirigir a la trip pero reconoció que aún no definen la lista de candidatos para suplir la ausencia del entrenador argentino Gustavo Alfaro. Ricardo Gareca es un grandísimo entrenador conocen a profundidad, el fútbol de selecciones ha tenido un pasar increíble por Sudamérica en cuanto al palmarés de Gareca, uno de los más señalados como posible DT del Ecuador. Luego agregó, como muchos otros serían un honor que Ricardo considere unirse a la selección ecuatoriana, digo esto porque hay muchos entrenadores que serían un honor tenerlos acá. Sobre el próximo DT de la trip, Egas aclaró, estamos filtrando nombres, todavía no tenemos definido la lista de todos nuestros candidatos, queremos un DT que nos una y den un salto de calidad. Luego de la salida del DT argentino Gustavo Alfaro de la selección ecuatoriana de fútbol, ya hay varios nombres en carpeta que aparecen en la federación ecuatoriana de fútbol, pero Ricardo Gareca es la opción más firme para asumir el cargo de director técnico de la trip. DT donde se pudo conocer que el entrenador argentino Ricardo Gareca no tendría problema por el proyecto deportivo y se ajustaría al presupuesto planteado por la FEV. A esta hora se conoce que Gareca es la opción más firme para dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol. Delfín Sporting Club ya ha confirmado la llegada del volante ex Barcelona Sporting Club Nixon Molina, quien ya se hizo presente en el campo de entrenamiento de su nuevo club y también ya fue presentado por su presidente José Delgado. El presidente de Aucas, Danny Walker, dio a conocer las razones del porqué decidieron no contar con Víctor Figueroa. Donde mencionó, hablamos de las partes deportivas y decidimos en la dirigencia, la edad tiene mucho que ver pese a que Víctor Figueroa se cuida muy bien, es un gran jugador. Figueroa tiene 39 años y hace poco se quejó sobre las formas de su salida del club. Estamos formando un equipo no dependiendo de un solo jugador, mencionó Walker. El delantero argentino Francisco Fidricewski no seguirá en Sociedad Deportiva Aucas y el DT César Farías reveló detalles de su situación actual. Donde mencionó, estamos viendo las ofertas internacionales que tiene, hay que permitir que los jugadores tengan su superación, que puedan ir a los lugares que sueñan ir. Esperamos que consigan el mejor lugar posible. Fidricewski tiene 3 ofertas del fútbol del exterior y además de una del fútbol local. Aucas desea la venta definitiva del jugador ya que es su último año de contrato con el club. La presidenta del club deportivo El Nacional en entrevista para Radio La Red mencionó, queremos dar una sorpresa a toda nuestra hinchada. Estamos viendo si es que arreglamos la transmisión del partido con un canal de televisión. A todo esto sigue buscando que alguna señal televisiva retransmita este sábado a las 18 horas la noche roja del El Nacional. Varias informaciones de la prensa deportiva mencionan que el goleador histórico de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, fue ofrecido al club Esprimelec para esta temporada 2003. Sin embargo, esto habría sido rechazado por parte del equipo azul. Así lo dieron a conocer que la carpeta del jugador de 39 años, Paolo Guerrero, llegó a las oficinas del conjunto eléctrico, pero le dijeron que no. También dieron a conocer que en MLE ratificó al delantero Alejandro Cabeza, el argentino Luis Miguel Rodríguez, quien brilló en varios equipos del fútbol argentino y también jugó en la selección de Argentina allá por el año 2009, fue ofrecido a varios clubes de la Liga Pro. Según información de varios medios, dieron a conocer que la Pulga Rodríguez fue ofrecido a Liga de Quito, el club Esprimelec, Barcelona Sporting Club y Universidad Católica, pero finalmente ningún equipo de la Liga Pro hizo negociación por el jugador. La Pulga Rodríguez continuará su carrera en Central Córdoba de Santiago del Estero en Argentina, club que ya hizo oficial su llegada. Barcelona Sporting Club será el rival invitado de la noche colorada del Deportivo Cuenca este sábado 11 de febrero. Barcelona Sporting Club confirmó a Musulunac como su rival invitado para la noche amarilla este 28 de enero a las 7 y 30 de la noche, la cual será transmitida por Gol TV. También dieron a conocer que un día antes se presentará la nueva camiseta del equipo torero. La noche amarilla de este 28 de enero de Barcelona Sporting Club tendrá como invitado al cantante panameño Joey Montana, así lo confirmó el presidente de Barcelona Sporting Club, Carlos Alfaro Moreno, en rueda de prensa. Montana, de 40 años, ha tenido éxito en las listas internacionales y ahora estará presente en el Estadio Monumental para el mediotiempo del partido entre Barcelona y el Musulunac. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chau.